hola cómo están espero que se encuentren muy bien para los que no me conocen me presento mi nombre es Belinda y les doy la más cordial de las bienvenidas al canal amigos como pudieron ver en el título les voy a estar compartiendo un recorrido por prichos pues vamos a empezar y vamos a iniciar con estos portarretratos de diversos colores amigos allá en sus pantallas van a poder apreciar lo que son las medidas de cada portarretrato y bueno vaya que acá hay prichos ya sabemos que el costo de cada artículo que ustedes pueden ver en esta tienda es de 22 pesos de igual manera aprovecho a comentarles que esto es en el prichos de la ciudad de campeche en la sucursal que está en el walmart del malecón y bueno amigos aquí les comparto más portarretratos unos medianos unos más grandes y bueno también diversos colores y diversos y nos pasamos por aquí con lo que es estos relojitos para los niños para las niñas para que puedan tener puesto de su superhéroe verdad miren nada más por 22 pesos bastante ideal ya saben que desde chiquititos luego quieren correr y volar amigos y bueno está bastante bastante bien porque tiene un costo de 22 pesos y bueno aquí les comparto más esta bonita pulserita de 22 pesos también miren tiene la figura de un perrito en color rosa amigos esta vela aromática y otra que van a estar viendo en color amarillo tiene un aroma muy rico amigos bastante rico para lo que puedan hacer lo que sea sus manualidades para que ustedes estén colocando donde ustedes gusten aquí también podemos ver estos sachets que son para que puedas guardar en tu cajón si tú le quieres poner a un algún arreglo bueno ya es el uso que tú le quieras dar y bueno de diversos aromas muy primaverales y para los gustos de cualquier persona ahora sí que cada quien escoge el aroma que más le guste es el que se le acomoda y bueno y tienen para escoger una gran variedad como las velitas como la velita que les compartí en color rosado aquí está esta otra en color amarillo igualmente con riquísimo aroma estas que les voy a estar compartiendo por aquí miren las dos juntas son las que tienen aroma muy rico amigos huelen muy rico y también les voy a estar compartiendo otras pero esas no tienen aroma yo no le sentí miren la verdad ningún aroma pero bueno para los artículos que ustedes van a estar colocando en sus centros de mesa sus decoraciones sus manualidades para un arreglo floral pues está bastante ideal porque miren son los colores tradicionales de la primavera y también de la pascua y aquí estas dos tienen un costo de 22 pesos las dos velitas y las otras que les compartí cada una tiene el costo de 22 pesos cada una estas son otras velitas de igual manera decorativas aquí estuve sacando esta de la cajita para que ustedes puedan apreciar cómo es y bueno tiene un diseño de flor de rosa muy bonita y también la otra que está a un lado es en forma de queso aquí estas dos pequeñitas pequeñitas también las estuve sacando ahí de su cajita para que ustedes puedan apreciar cómo son y bueno trae esas dos mini mini velitas y aquí les comparto estos contenedores estos trastecitos amigos para que ustedes estén muy a temporada de pascua de primavera que bueno que van a poner una macetita que le van a dar el uso que ustedes le quieran dar a veces podemos ver un artículo y bueno dice que es para tal cosa pero al final de cuentas tú le das el uso que a ti se te acomode miren aquí les comparto estos tres los tres colores que hay de este diseño y miren amigos donde ustedes los quieran estar colocando y el uso que también le quieran dar aquí estos otros son dos parece que son tres pero no son dos amigos estos sí son tres y bueno a mí el precio se me hace bastante ideal porque están están súper ideales para mandarles el lonches a los niños miren estos otros aquí estuve pues virando un poquito el color anaranjado para que ustedes puedan apreciar cómo es y está bastante ideal amigos porque bueno van a levantar el lado que ustedes van a estar ocupando supongamos que le envían a sus pequeñitos no sé sandía y la mitad de un sanduichito bueno no va a pasar el jugo de la sandía porque ahí pueden apreciar que tienen la división y están bastante ideales por 22 pesos amigos súper bien y está bonito y súper bonito porque todos lo que son los top ercitos amigos tienen colores muy alegres muy bonitos colores en tono pastel ideales ideales para estas temporadas aquí pueden ver este otro artículo de madera muy bonito y también de igual forma por 22 pesos toda la tienda 22 pesos y aquí podemos apreciar este bueno pues este estos aretes de perla muy hermosos también con piedritas y bueno amigos pueden apreciar ustedes varios artículos y a quien no le gustan el juego de memoria es un juego padrísimo que puedes jugar con tus niños en familia muy padre y bueno aquí les comparto uno que otro juego para sus niñas para sus niños para incentivarlos a que saquen buenas calificaciones y bueno ahí tienen un bonito premio y muy bastante bastante económico aquí estos juegos de viaje lo que es la jabonera y también para colocar el cepillo de dientes y bueno este masajeador amigos miren qué ideal está para cuando lleguen un día así súper cansados del trabajo y demás remojen sus pies con agua tibiecita con sal y bueno a masajearse los pies aquí les comparto los kits para lo que es el set más bien de viaje verdad para guardar lo que es el cepillo de dientes el jabón y ahí están los tres colores en existencia que hay y aquí infinidad o diversidad de saleros miren este la tapa ahí la estuve girando para que ustedes puedan apreciar pues ahora sí que por donde sale la sal lo que ustedes quieran estar colocando o el especiero que quieran la especie que quieran estar ustedes colocando allá y bueno podrá ser un salero pero si ustedes quieren colocar pimienta pues le colocan pimienta no pasa absolutamente nada y bueno miren una gran variedad también de colores de tamaños de diseños y por 22 pesos miren qué colores tan hermosos tan bonitos y muy pero muy muy primaverales y estos tarritos amigos miren nada más qué bonitos están súper coquetos tienen un tamaño pequeño igual lo pueden tener ahí nada más de decoración en una parte de su casa en la parte de su cocina donde ustedes quieran aquí tienen estos otros pues bueno estos frascos también con tapa de pajarito con un pajarito y bueno el color está hermosísimo y también muy a temporada de primavera y de pascua y aquí les comparto más amigos y de igual estos miren qué bonitos qué hermosos están y ahí tiene lo que les cabe amigos miren nada más con la tapa de corcho bastante bonitos muy padres y les aquí les comparto también este otro miren qué estarían ustedes colocando allá amigos bueno pues qué sé yo lo que ustedes quieran les vuelvo a comentar una vez más podrán ver que dice bueno esto es para tal cosa pero ustedes a final de cuentas le van a colocar lo que ustedes necesiten colocar miren estos miren qué hermosura para colocar la miel amable bueno miren qué hermoso está está muy bonito está pequeñito pero muy funcional amigos y por 22 pesos bueno miren este otro color que les parece les gusta a mí este color me fascinó me gustó muchísimo se me hace muy lindo y qué tal este otro color y Gracias por ver el video. Y aquí también miren de igual manera súper bonitos, muy coloridos, muy de temporada para que coloquen la mermelada. Bueno amigos, qué sé yo, lo que ustedes quieran estar colocando están muy alegres, muy bonitos. Miren con huevitos de pascua, infinidad de diseños, de colores, que la tapa fuchsia, color azul, color amarillo, muy bonitos. Y estos vasos amigos, miren nada más. De igual manera por ese precio estuve viendo estos vasos. Qué bonitos están. Muy acorde a lo que es la pascua. Y bueno amigos, ustedes pueden tener esa parte allá en la cocina para prepararte un agua fresca. Y bueno, miren aquí les comparto estos otros también, estos otros vasitos más pequeños. También de igual manera miren la variedad de colores que tienen, tan alegres. Eso es la primavera amigos, eso es la primavera. Son colores bonitos. Hay tonos color pastel, que también son de pascua. Y bueno, la primavera es color, mucho color. Y estos recipientes, frascos o botellas se me hacen hasta elegantes amigos. Qué les parece a ustedes? A mí se me hacen hasta elegantes para que coloquen aceite, para que coloquen una vinagreta. Miren aquí estos otros más pequeñitos. Y de igual manera podemos ver que hay una gran variedad de colores, como ya les he estado comentando durante todo el recorrido. Van a decir, ay Belinda, ya lo dijiste cuántas veces. Miren estos otros. Qué bonitos están. De igual manera pequeñitos. No son grandes ni medianos. Son pequeños, pero muy bonitos. Son pequeños, pero muy bonitos. Y bueno, si a este no le quieren dar el uso de una botellita, pues colocan unas florecitas allá y le dan el uso de una macetita, un florerito. Aquí este bonito plato también. Muy primaveral amigos. Aquí estos otros también para los pequeños, las pequeñas. Miren nada más cuánto colorido. Qué bonitos tonos, qué bonitos colores. Miren estas macetitas que les voy a estar compartiendo con una suculenta. Están de igual manera súper bonitas. Un tamaño pequeño, pero le van a dar un toque especial a ese rinconcito que quieran estar ustedes decorando en su hogar. Y sin gastar tanto. Aquí podemos apreciar este hermoso portabelas. Miren nada más qué bonito color menta. Este otro color también muy bonito como tornasol. Un tono muy, muy de pascua. Muy hermoso. Y bueno, nos pasamos por esta otra en color rosado. Y aquí les comparto, miren, las dos juntas para que ustedes puedan apreciar cómo se mira. Aquí podemos apreciar estas lindas estaquitas en forma de huevitos. Bueno, de muchos colores. Con diamantina muy hermosos. Los tonos en color pastel. Aquí podemos apreciar estos otros. No tienen diamantina estos, amigos. Pero de igual manera lucen hermosísimos. Para cualquier decoración que van a estar ustedes empleando en su casa. Bueno, les va a lucir muy hermoso. Muy ad hoc aquí a lo que es pascua. Y aquí les sigo compartiendo también este tapete de entrada. Había este diseño y otro que les estoy dejando por aquí que dice spring. También de temporada. También de primavera. Y bueno, los colores súper bonitos. Y miren este bonito cuchillo. Con su funda, amigos. Hasta el cuchillo. Miren el color que tiene. Tan bonito. Ese color fuchsia. Muy llamativo. Y bueno, aquí tiene su fundita. Aquí pueden apreciar lo que son los lentes. Miren estos lentes tan primaverales. Tan bonitos. Y bueno, amigos. También aquí pueden ustedes encontrar este tipo como de mariposa. Para que ustedes, bueno, que si sus pequeños, sus pequeñas van a participar en algún festival de la escuela. Que ya ven que de momento dicen que hay que participar si no quieren gastar. Bueno, pues aquí tienen una gran, gran opción. Y si solamente se quieren disfrazar de mariposa y demás. Pues bueno, también es válido. Y bueno, aquí podemos apreciar lo que es una guirnalda de puros huevitos, amigos. No quise destapar la bolsita y sacarla porque si no luego se iba a enredar y demás. Y había personas allá. Estaba lleno. Estaba lleno este pericho. Estaba mucha gente. Y bueno, aquí les comparto también flores. Flores que pueden ustedes también, ya saben, estar colocando en un jarrón, en un florero. Bueno, miren aquí en rosas. Muy bonitas también. Y el precio, pues qué les digo. Ya saben ustedes que 22 pesos. Y aquí las estaquitas solares, amigos. Bueno, ese precio está increíble. Y pueden ustedes darle un toque, un tono de luz muy bonito a una maceta, donde ustedes quieran. Bueno, miren aquí esta otra mariposa. Miren los colores que hay. Yo se los comparto con mucho gusto para que ustedes puedan apreciarlos. Y de igual manera estos bonitos vasos para el café, para el té. Y aquí les comparto los colores que hay. De igual manera estas hermosas diademas con orejas de conejito. Miren los colores. Miren este amarillo. Qué hermoso luce. Luce espectacularmente bonito. Aquí les comparto los colores que hay. Y este letrerito muy hermoso para que ustedes coloquen a la entrada de su casa, en la parte de la cocina, en la sala. Está bueno, qué sé yo, amigos. Está muy, pero muy bonito. Bueno, y con la primavera y la pascua viene la ola de calor fuertísimo. Y qué mejor que estos moldes para paletas, para que ustedes las puedan preparar en casa. Y que queden deliciosísimas. Aquí estos bonitos imanes para que ustedes puedan colocar en su refrigerador, ¿verdad? Y estén muy también así de acorta a lo que es pascua. Muy bonitos. Y bueno, amigos, yo espero que este recorrido les haya gustado. Yo disfruté muchísimo podérselos compartir. Quiero agradecer profundamente a las personas que ya se suscribieron al canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí que por todo su apoyo. Mil gracias. Y a las personas que no se han suscrito, les invito a que se suscriban. A que me regalen un like. Y si gustan, dejar un comentario. Bueno, pues yo feliz. Ahora sí que activen su campanita para que YouTube les avise cuando suba un video. Y también les invito a que me sigan por Instagram. Bueno, amigos, yo les mando muchos besos para ustedes y su hermosa familia rodense de mucho, mucho, pero mucho amor. Nos vamos a estar viendo en un próximo video. Así que hasta la próxima. Chau. 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 Chau.